Hola muchachas, ran por este lado y... Ah, ¿cómo les da toque el tema del pelo, eh? ¿Cómo les da toque? Igual no estoy viendo una puta mierda, ahí está mejor. Bien, habiendo dicho ya la estupidez esa, vamos a pasar con el tema del video. Hola muchachas, hoy vamos a estar hablando de los nuevos banners, tanto el de armas como el de personajes en el cual está Eula. En el banner de armas está el espadón, que en teoría sería perfecto para Eula y demás. Vamos a pasar a Genshin y les voy a seguir comentando el tema porque la verdad estoy... No tiene sentido este banner de armas, no tiene sentido alguno, y el de personajes tampoco, entonces estoy como bastante feliz. Me acabo de dar cuenta que tengo... Sucio la gemera por la gata. Como ven, tengo un par de posters, esto ya lo vieron en... en el tema del Discord, aunque está mal pegado el de Zhongli, pero es obviamente hermoso, así que me da igual el de Lannister con el tema de... El padrino me gusta bastante, también me da igual el cuadrito de Jake, que ya lo puede pegar. Bien, me dejo en joscar con el tema y vamos al tema de los banners. Bien, muchachas, ¿cómo ven? ¿Qué quieren que les diga? O sea... Está rotísimo este banner, hermano. Está de una locura. Yo no entiendo qué se le pasó por la cabeza. A ver, vamos por partes. Primero, este espadón sí es un asco. No sirve para nada. Literalmente para nada. A lo mejor para Beidou... No sirve. Bien. Esta, una de las mejores lanzas para Xiangling. Yo la tengo... Refinamiento 4 y es muy, muy, muy buena esta lanza para Xiangling Support, obviamente. Y me encanta. Simplemente me encanta. El libro... Bueno, más o menos. Está bien dentro de todo. Está bien. Decente. Para algunas cosas se puede usar bien. La Sacrificio de las Ward es, sin duda, una de las mejores espadas del juego por el tema de que tanto para Shinkyu, para Bennett... Bueno, para Bennett no tanto, pero para Shinkyu, Jin... Y todo este tema de supports que peguen viene demasiado a Weyan. Así que es un muy, muy buen arma. Por otro lado, está el tema del Rust, que es uno de los mejores arcos para Mind DPS, salvo para Ganju, por el tema de que te debilita los ataques cargados. Y las armas. Hay dio mito las armas. Son las dos armas con más daños del juego. Sí, si no me equivoco. El nuevo espadón está bastante bien, la verdad. En general, es más o menos como la lápida de bueno. Así de bueno es. Pero tiene unos requisitos bastante concretos, así que... Si les gusta mucho Eula, usan un usuario de mandoble que le venga bien este espadón y demás, tienen este banner. El banner me parece increíble, la verdad. Salvo por, bueno, estas dos cosas que son las que más flaquean. En general, es una locura. O sea, por Dios. Y bueno, aquí la Fagonia, les voy a comentar qué tan buena es. Vamos acá, le doy acá y le doy acá. Yo la tengo Constelación 2, como saben, esto es un meme del canal porque soy free to play, me salieron dos aquí las Fagonias y la mejor idea que tuve fue juntarlas. Y no, la mejor idea es tener las dos aquí las Fagonias separadas. Esta espada es buenísima. Es la mejor espada del juego con diferencia. Así que tanto esta espada como el espadón, si les salen, son una locura. Como digo, si les salen varias, no las junten. Dejenlas en refiramiento 1. Es mucho mejor tener dos legendarias. En fin. Sinceramente, esta espada yo la tengo testeadas desde el principio porque me salió como la semana o dos semanas desde que empecé a jugar. Y es una locura. Sirven demasiados personajes. Sirve tanto en Bennett como en Chichi. Bueno, no tengo a Jin, pero para Jin también viene muy bien. En Kaching, etc. Es una muy buena espada. En Kaella, etc. Es demasiado buena esa jodida espada. Bien. Ahora. Ustedes están decidiendo pero de Ranit y el banner de personajes ¿qué pasó? Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos de vuelta al tema de avisos. Y vamos a hablar un poquito de este banner de personajes porque Dios, qué buen banner de personajes. Por favor, este. Bien. Primero tenemos a Eula. Oh, wow. Eula. Wow. No sabía que este personaje iba a venir en esta versión desde el anuncio de Cosa. No es que se haya liqueado hace tres meses, más o menos. En fin. Dos meses. En fin. Bien. Eula, como saben, a mí los personajes de Mandoble no me gustan personalmente a salvo Beidou que es uno de mis personajes favoritos pero no la uso por el tema de que el usuario de Mandoble como tal no me gusta por lo pesados que son los ataques. Con este personaje eso cambia. Este personaje tiene un moveset muy, muy, muy jodidamente bonito y ágil y se siente rápido y demás. Es un personaje que yo le voy a tirar a este gachapon ya les aviso al igual que el de armas. Creo que le voy a tirar más al de armas porque necesitaría varias armas de esas pero bueno sobre todo la Sacrificial porque no tengo en Xingqiu una Sacrificial Sword y es el mejor arma para Xingqiu pero bueno. Eula es un muy, muy buen personaje por su set. Simplemente por la estética del personaje ya si les gusta el personaje les recomiendo que tiren. Es un personaje como Zhongli por ejemplo que no se van a aburrir de estar jugándolo. Simplemente se van a sentir a gusto se van a sentir cómodos porque es muy bello estéticamente. En cuanto a la utilidad del banner bueno, tenemos a Xingyan tenemos a Beidou y tenemos a Xingqiu. ¿Qué pasa con estos tres personajes? Xingqiu no necesita constelaciones yo por ejemplo tengo C1 y mi hermano creo que lo tiene C3 o C2 y la verdad que no cambia mucho el playstyle del personaje lo único que cambia la verdad bastante es la sexta constelación pero bueno la primera también ayuda. En general sus constelaciones no son locuras pero sí son bastante bastante decentes dentro de todo no es tan mal. El personaje es el mejor support del juego para daño junto con Bennett y eso siempre lo voy a decir porque simplemente me parece una locura. así que a este banner yo le tiraría solamente por el hecho de que está Xingqiu ahora tenemos dos de los mejores personajes que se ven beneficiados de constelaciones ¿por qué? Xingyang por ejemplo es un personaje que si tenés C0 la verdad no vale la pena subirla pero si la tenés C2 C4 cambia bastante y si la tenés C6 es una locura entonces bueno si les gusta Xingyang les gusta el no sé les gusta el personaje simplemente subanla porque la verdad es bastante buena el hecho de que se pueda buildear con artefactos de defensa hace que tenga un plus y la verdad que es bastante buena tanto como carry físico eso con constelaciones como support por el hecho del escudo lo que hace el escudo la existencia física etc. con constelaciones obviamente si Ciro ya la ola en su vida no les recomiendo subirla por otro lado tenemos a Beidou Beidou me parece uno de los mejores personajes y no sé por qué les estoy enseñando esto así siendo que puedo ir a la C y mostrarles los personajes Beidou me parece con diferencia uno de los mejores personajes con pocas constelaciones la primera es bastante buena la segunda es bastante buena la tercera es normalita la cuarta es bastante buena la quinta es normalita y la sexta es una locura todas sus constelaciones en general son muy muy buenas al igual de como les decía con las de Xinjiang sobre todo la segunda y la cuarta pero en general son muy buenos personajes XinQ como les dije yo la tengo con dos bueno entonces si mi hermano lo voy a tener con tres en general es lo que les digo todas las constelaciones tienen ese algo pero la sexta es muy buena de XinQ en general es un muy buen banner los dos son muy buenos banners o sea si le faltan armas les recomiendo tirar el de armas porque personajes eventualmente les van a salir de cuatro estrellas que se puede usar de cashies etc etc hay que le pego el micro pero 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 ojo cuidado las armas son como más complicadas de conseguir yo por ejemplo todavía no juego por ejemplo dejé de jugar mejor dicho Ningguang con arma de main dps que tenía el ojo de la perspicacia y demás porque sinceramente después me salió de la sinfonía de los mayordadores que este es un muy buen libro y si la usé un rato pero tengo que subirlo al 90 y demás pero en general la sigo usando super precisamente porque me faltan armas y eso que a Ningguang la tengo constelación 3 y todo o sea una locura pero en general volviendo a lo banner perdón que me desvío XinQ muy bueno el personaje si no lo tienen por favor tiren al banner aunque les pueda salir Beidou o Xinjiang tiren al banner por XinQ XinQ es una de las mejores incorporaciones que van a tener en el equipo al igual que Bennett XinQ es literalmente uno de los mejores support del juego sino que el mejor en la posición con Bennett como ya les decía recién por otro lado tenemos el tema de Beidou Beidou es un personaje que les tiene que gustar pero este personaje es muy útil se puede usar de main support se puede usar de main dps se puede usar de sub dps es un personaje demasiado versátil y que en general viene bastante bastante bien yo lo usé muchísimo sobre todo cuando era abajo por el tema de que es barato buildearla dentro de todo pero y ocupa demasiadas posiciones así que es muy muy buen personaje la verdad en general y por otro lado tenemos a Xinjiang este personaje mi hermano lo tiene en C6 precisamente cuando hice la guía de Xinjiang le saco en su cuenta por eso y es simplemente una locura si pueden hitearle un par de constelaciones como les dije con el que tengan la segunda ya es buenísima buenísima esta muchacha de Pyro si tienen la cuarta ya es simplemente bastante bastante mejor y la sexta ya es una locura así que bueno en general no mucho más muchachos déjenme en comentarios cómo están sus situaciones y demás sobre el banner y los voy a estar aconsejando muchísimas gracias a Mati que me regaló estos dos posters por cierto que no le dije las gracias al principio y me acabo de acordar si les gusta el contenido de Genshin se pueden suscribir al canal es un canal de contenido dedicado a Genshin Impact así que este es su canal de Genshin si les gusta Genshin y por otro lado pueden comentarme si tienen cualquier tipo de dudas sobre el banner de personajes o el de armas a cuál le tiro tengo esta situación les voy a estar respondiendo en comentarios no mucho más por imparte Sean Lee me tiene que cagar el video siempre hablando un poquito no mucho más por imparte muchachos soy Erran nos vemos en el siguiente video Chau Chau